Hoy recibí las vacunas, las dosis que me trajo el doctor Víctor Gómez del Dorado, que es para vacunar los animales vacunos acá de Puerto Iguazú. Yo tengo la jurisdicción de Uruguay a Puerto Iguazú, y hoy estará vacunando antes de mediodía en zona de granja, y a la tarde en las 2.000 hectáreas. Eben Manacra informa a la gente, los dueños, los propietarios de los animales, que estén presentes en sus chacras para poder vacunar a los animales, que aten y necesito los datos de las personas y que me firme el acta de cada uno de los animales que tienen. Y eso es para informar a la gente que a partir de hoy se va a empezar a vacunar acá en Puerto Iguazú los animales vacunos contra lactosa, que estamos vacunando porque esa enfermedad existe, que en los tres países se está vacunando, hay una campaña, y bueno, queremos vacunar esta semana todos los animales vacunos acá de Puerto Iguazú. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque hoy comienza, o sea, comenzó hoy por la mañana, tarde, y seguirá mañana. Sí, mañana. Yo toda la semana voy a estar en las 2.000 hectáreas vacunando. Si alguno que tiene animal vacuno, si quieren vacunar, o sea, tiene que vacunar porque hay obligación la vacuna, que me llame por teléfono. Yo tengo mi celular y que me llame, estoy en la chacra, en tal parte, tengo los animales, y me voy y vacuno animales. ¿Su número de teléfono? 15 44 69 33. Yo me voy al domicilio, me llama, me dice al domicilio, me voy al domicilio y le vacuno al animal. Todo animal que tenga un día de vida se vacuna contra lactosa. Por supuesto que da un certificado. Sí, se le da un acta, un certificado de la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!